Final de temporada, perdimos la batalla contra Pik y Pidgey y ahora Mr. Delight debe elegir quién debe morir, esa fue la regla, si ganamos todos sobrevivirán, si perdemos uno tiene que ser sacrificado, ¿quién será? Ahora, entramos al cuarto secreto de Bruschista, Flumbo está a punto de ser devorado por Zen Angel, analizaremos nuevos teaser trailer de Garden of Bambam capítulo 8, pero antes recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like, no funcionó, intenta sobrecargar tu mano, ok, tenemos que cargar la mano mucho más, porque no fue suficiente para electrocutar a Pik y Pidgey, así que hay que... Recargar la mano Tesla, ok, aquí tenemos otro interruptor, la cargamos, tenemos dos rayos y hay que subir porque allá arriba se encuentra el tercero, aquí vamos, nos balanceamos, vean, mientras tanto dice Hopi, necesito tu ayuda, lanza algo pesado y le tiramos el contenedor, pero fallamos, ok, tenemos la mano completamente cargada, aquí vamos Hopi, espera por nuestra ayuda, vamos a bajar con cuidado, Ahí está, ahí está, electrocutamos a Pik y Pidgey, creo que, creo que eso bastó, no, es demasiado fuerte, le está lanzando ácido al pobre Hopi, ok, tenemos que subir, vamos a subir y vamos a lanzarle otro contenedor, chance y le atinamos, lo soltamos y aquí vamos, golpeamos a Pik y Pidgey, dimos justo en el blanco, no, ella todavía está viva. Oigan, oigan, la versión monstruosa de Pik y Pidgey es muy poderosa, aguanta demasiado, que otra vez cargar la mano, y no sé, aventarle algunos contenedores, no puedo hacer nada, intentemos algo, sube más alto. Ok, ahí electrocutamos un poquito a Pik y Pidgey para que Hopi pudiera salir de ahí, le está tirando algunos contenedores, mientras tanto hay que seguir subiendo. ¡Pero no veo a Hopi! ¿Dónde está? Ah, ahí está, vean, está saltando de contenedor en contenedor. Ahí está, Hopi, ¡no! ¡Cayó! ¡Cielos! Vamos a bajar, hay que ayudarla. Ok, no la veo, ¿por dónde está? ¡No! ¡Pik y Pidgey casi no se evora! ¡Hopi nos ayudó! ¡Cuidado con el ácido! ¡No puede ser! ¡Le quemó la pierna con el ácido y se la destruyó por completo! ¡Detente! ¡Pik y Pidgey, lo necesito vivo! Hiciste tu elección, y tu luchador perdió, te di una oportunidad y la perdiste, es una lástima, pero incluso este evento servirá como un eslabón en mi clan. Solo piénsalo, pasé años tratando de atrapar a cada uno de ustedes, pero el destino fue favorable para mí y los unió, y saben que podría matarlos a todos ahora mismo e incluso después de muertos me servirían, pero aún pueden redimirse. Uno de ustedes morirá, de todos modos, ¿y quién será? Depende de usted, señor Delight. Lo elegí, usted decidirá quién vivirá y quién morirá. Aquí hay un club, elija a uno de sus amigos, y mátelo a golpes. Esto servirá como una lección para todos ustedes. Pero yo no quiero convertirme en un asesino, dice Mr. Delight. Debes hacerlo para aquellos que pueden sobrevivir. Ustedes son mis amigos, este es el precio que todos debemos pagar. No puedo, si desobedecen mis órdenes, todos morirán inmediatamente. Lo siento mucho, por favor, perdóname. Cielo santo, ¿a quién acaba de matar el señor Delight? ¿Acaso fue Bubba, Dog Day, Hoppy? Vayan y dejen en los comentarios a quién creen que ha sacrificado. Y veremos quién le atinó en el siguiente video. Hoppy vs Capnab. Ok, ahora estamos jugando como si fuéramos Hoppy. Vean, estamos persiguiendo al jugador. De hecho, está customizado como en Project Playtime. Esto es bastante épico. Me gusta, me gustaría ser uno de los Smiley Critter o todos en el juego. Jugar con los diferentes personajes. Sería bastante épico poder convertirse en ellos y tratar como ahora de atrapar al jugador. ¡Ahí está! ¡No! ¡Nos topamos con Capnab! Acaba de noquear al jugador. ¡Y también a Hoppy! ¿Qué pasa si Hoppy es matado por el prototipo? Ok, recordemos un poquito antes de esto que Hoppy va arrastrándonos. Nos traicionó. Nos dijo que nos iba a ayudar, pero no. ¡Ahora espera aquí! Ok. Nos dejó en este cuartucho. Lleno de sangre. Cielos, no tenemos a dónde ir. No hay escapatoria. Estamos atrapados. ¡Oh, un respiradero! Creo que podemos ir por aquí. Espero que esto conduzca a una salida o por lo menos nos lleve lejos de Hoppy. Ok, creo que no llegamos tan lejos. Como al cuarto de al lado o algo así. Ok, podemos abrir esa puerta jalando aquí el interruptor. ¿Listo? Listo. Oigan, no es... ¡No! Nuevamente Hoppy regresó. Se va a enojar de que nos hayamos ido. Parece que no nos ha visto. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ya nos vio! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo escapaste? ¡No, el prototipo llegó por la espalda! Vean, le ha clavado a su brazo a Hoppy. Se lo está llevando tal cual el final del capítulo 3 cuando se llevó a Capnap. Y parece que Hoppy ha muerto a manos del prototipo. Y ahora vamos con Garden of the Bank capítulo 8. En un video anterior conocimos al amigo secreto de Flumbo. Una especie de Siren John, pero este es de color azul y al igual que Flumbo tiene partes doradas tanto en los ojos como en la boca. Intentamos escapar de él, pero Flumbo no lo permitió. Así que nos atacó. Y después de eso nos topamos con Brushista. Finalmente has llegado. Te he estado esperando. Sígueme. ¡Uy, rápido! ¡Desapareció! Cielos, ¿a dónde se fue? Vamos a seguirlo por aquí. Creo que por aquí. Espero no perderme. Creo que ya nos perdimos. No, ahí está. Una puerta. Ok, qué suerte. Vamos a ver si podemos abrirla. ¡Empujarla! ¡Sí, se abrió! ¡Ahí está! Brushista. Están los aliens culgados con cadenas. Dicen que eres el indicado. Dicen que eres el indicado, pero lo dudo. ¿Una especie de salvador o algo así? A ver si eres digno. Ok, esto no me está gustando para nada. ¡Oh, aquí viene nuevamente! Acaba de romper una de las puertas. Está intentando golpearnos. ¡Uy, no! ¡Regresa aquí! Y para finalizar, les mostraré dos nuevos Teaser Traders. Son las puertas del armario. Se están abriendo. Pero Flumbo ya está afuera. ¿Quién va a salir de ahí? Ok, Flumbo tiene cara como de un poco asustado. Ok, se dio la vuelta en cuanto se abrieron esas puertas. Y está como huyendo. Camina un poco extraño. Ok, ahí va. ¡Oh, oh! Algo va a salir. Prepárense. Algo. Y muy malo. ¡Oh, vean! Es... Esa criatura extraña. Serenenjom, algo así. ¿Recuerdan su nombre? Ok, aquí viene. ¡Viene tras Flumbo! Igual y esta criatura como ha mutado tanto, ni siquiera sabe quién es un aliado. ¡Y quién no se lo va a devorar! ¡No! ¡Oh, cielo! ¡Oh, está Siren Jon! Como que retrocedimos un poco. Vean, cuando fuimos capturados. Ok. Una puerta al final de este pasillo. Y pareciera que algo nos está esperando detrás de ella. ¿Qué será? G-Banion. G-Banion. ¡Esperen! Es un cuarto secreto. Y un nuevo personaje. Muy parecido al que hemos visto anteriormente. ¡No! Es una especie de Siren Jon. Al igual que el anterior de color azul. Pero tiene G-Banion en la boca. Ven a dejar en los comentarios qué nombre le pondrían a este nuevo personaje. Se ve bastante raro. Sobre todo en la parte de su nariz.